Con Winnack si podemos forjar la paz, la justicia y la igualdad Guate una sola, ven hermano, súmate a luchar Hombro con hombro, hombres y mujeres, juntos a transformar El futuro es algo nuestro, ya está en tus manos Y en las mías cambiar, con Winnack Ven a Winnack, tu cabeza en Winnack, yo que voy en Winnack Winnack te invita a que juntemos nuestras manos Y el corazón, Winnack te invita a la paz Ven a Winnack, tu cabeza en Winnack, yo que voy en Winnack Winnack te invita a que juntemos nuestras ideas Que el corazón, Winnack te invita a luchar Ya no más sufrimiento, ya no más la violencia ni soledad Ya no queremos más lamentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!